No se deje engañar, en Bogotá los cementerios de propiedad del distrito están abiertos y en normal funcionamiento. Contamos con seis hornos crematorios de última tecnología que cumplen con los estándares de calidad del aire exigidos por la ley. Además, prestamos los servicios de inhumación y exhumación. Para acceder a ellos, el distrito brinda subsidios funerarios de destino final a la población en condición de vulnerabilidad y adicionalmente hace acompañamiento del duelo. Recuerde, no es necesario que el cuerpo de su familiar salga de Bogotá para ser cremado, pues la capital cuenta con este servicio a muy bajo costo. Consulte en nuestra página web los servicios funerarios que presta el distrito. Alcaldía de Bogotá